Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván. Represento la empresa Rixa. Somos una empresa con más de 22 años en el mercado de generadores eléctricos. Somos distribuidores autorizados de la marca Inmoinsa. Somos especialistas en lo que es la venta, el mantenimiento, el alquiler de generadores eléctricos. Contamos con un amplio surtido de lo que es repuestos de generadores de todo tipo, en especial de la marca que representamos, que es Inmoinsa. Nuestra experiencia en esta feria ha sido maravillosa. Hemos podido llegar a muchísimos más clientes. Hemos podido cerrar importantes trastaciones y hemos podido estrechar lazo también con proveedores que han sido muy importantes para el desarrollo de nuestra empresa al día de hoy.